Buenos días, mi nombre es Juan Fernández, estoy muy contento de estarnos acompañando en este evento, un evento muy bueno en la guía de Colombia y es una maravilla ver como estos niños están por esta iniciativa. El Politécnico se identifica principalmente con la novia de la gente ideal, no solo para desarrollar la actividad deportiva, sino para que todos los colombianos debemos estar alrededor de este valor de la Colombia. Gracias.